Ya eso de que estamos en una era gloriosa es por consenso, es por consenso, la oposición está de acuerdo, Danilo dice, Leonel dice, así es que, Leonel dice que Peña decía primero la gente, pero que Luis dice que umpremos la gente. Danilo sigue insistiendo en que habrá segunda vuelta porque tiene que decir algo, pero ellos saben perfectamente que ni siquiera hoy, a 32 días, hay oportunidad de lograr una buena representación en el Congreso. Miren, si la oposición consigue cuatro senadores, son muchos. Si consiguen cuatro senadores, son muchos. Y los dos senadores que se daban por ganados, creo que le va a ser difícil. Omar Fernández y Félix Bautista. No sabemos por qué el PRM está metiendo el brazo entero. Pero hay muchas cosas que uno tiene que oír. Miren, aquí resulta que usted no puede decir chinos ni puede decir haitianos, porque eso se interpreta como... ¿Despectivo? Despectivo. Por China, yo no sé, pero hay que decir extranjeros a los haitianos y asiáticos a los chinos. Cierran negocios de asiáticos, por cierto, que esos asiáticos estaban como chivos sin ley aquí. Nadie sabe cuál es el misterio. Que estos asiáticos rompieron la tradición de que los pobres chinos venían, ponían un restaurante frente a un parque en un pueblo, hacían su arroz con pollo, su pa y crema, su bicocho, su chicharrón de pollo, y así nos acostumbramos nosotros a nuestros chinos. Algunos se casaron con dominicanas y ahí tenemos, y con dominicanos, ahí tenemos a Chang Aquino, a los Zambén, a los Fon, a los Mork, pero ahora aparecen unos señores que solamente han aparecido en la prensa el día que una mujer mató a uno de ellos, pero vienen, alquilan una casa, pagan cuatro veces lo que vale el alquiler, emplean extranjeras, son extranjeras, emplean extranjeras, no pagan impuestos, traen unos furgones llenos de mercancías, incluyendo medicinas que no están registradas ni tienen etiqueta en español. Primero se limitaban a la Benito González y ahora están diseminados por todo el país. Y nadie sabe quién es el guía turístico de ellos, el que los gestiona, el que hace los arreglos con los gobiernos para traerle un tratamiento especial en las aduanas. Así es que ahora parece, parece que como a este gobierno lo combinaron a que tenga raya los chinos, porque es una penetración económica, que si siguen como van, serán los principales comercios al detalle de aquí, porque venden de todo, de todo, de todo lo que usted se puede imaginar. Nosotros vimos en la avenida Duarte un negocio que vendía luces LED, luces LED, letrero de todas formas y también vendía frazadas para cubrirte del frío. El mismo negocio. No, y también productos bastante innovadores. Yo creo que ya muy pocos hogares de este país ya carecen de algo chino en su interior. Porque son muchísimas cosas que resuelven problemas a buen precio y quizás en algunos casos son soluciones bastante novedosas porque tienen muchas, hay muchos artilugios extraños. No, no, el producto es novedoso y sobre todo el precio, pero hay que saber por qué es que tienen esos precios. Porque yo me pregunto, si tú traes un producto de Estados Unidos por vías normales, tú no puedes competir con un chino, pero si tú traes por internet, por Amazon, un producto, sí pueden competir con los chinos. Entonces tenemos que estar claro que el comercio tiene algún tipo de diferencia del pasado. Por ejemplo, nosotros fuimos a una tienda regular de aquí que tiene ya 30 años a comprar un televisor y vi la diferencia entre lo que va trayéndolo fuera y te lo llevan a tu casa. Y también vimos una persona que compró un juego de goma. Entonces no sabemos cómo afecta eso el fisco porque esos precios son basados en aranceles o que no le ponen o que le ponen en una forma diferente a los otros. Pero ese pleito no es nuestro, no es nuestro porque le toca a ellos defenderse y van a desaparecer. Los chinos y el Amazon lo van a desaparecer porque nadie es tonto. Si yo puedo comprar un juego de goma en, digamos, 5 por 25 mil pesos dominicanos, no es verdad que yo voy a comprar dos gomas por 25 mil pesos, si puedo comprar cinco. Pero, doctor, la cosa está a un nivel de que usted ve que, por ejemplo, en gomas, en carros, en artículos ferreteros, o sea, si ya hay comerciantes tradicionales que dicen, bueno, tenemos la línea china. Todos los vendedores tradicionales, concesionarios de marca de vehículos han tenido que tener su subdivisión china de carros, de gomas, de repuestos, muchísimas cosas, porque tiene que ver mucho con, a veces, adaptarse a lo del mercado. Doctor, también tenga pendiente otra cosa en cuanto a lo de los chinos. Por lo regular, cuando el comerciante es local, conocido y quizás muy tradicional, usted hasta se identifica de dónde vive, hasta dónde guarda los cuartos, o vamos a decir, en qué invierte lo que se gana a través de su negocio. Pero con lo chinos no se sabe, doctor, tampoco. ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es cómo se derrama hacia la economía y a la adquisición de bienes lo que es el producto de sus transacciones comerciales? Yo creo que, por ejemplo, con respecto al tránsito, señores, que cojan la página de la aduana, en la aduana le dan los números de las importaciones en el último mes, en el último trimestre, en el último año. Para que ustedes vean, ustedes se imaginan que en República Dominicana hay 5 millones de vehículos, pero hay 3 millones de motores. es decir, que tú tienes por cada dos habitantes un vehículo y yo, que me digan qué día se reunió, qué día se reunió la aduana, los organismos que regulan el tránsito, con legisladores, con Antonio Marte, pero no Antonio Marte, el senador, Antonio Marte, el AETRA, tarea, con ese, con el cobrador, ¿tú sabes quién es el cobrador? Me dijeron ayer y que me pida perdón, que le pido perdón, sí, sí, sí me equivoco, es el que vivió en Corea y fue de los que trajo los carritos Sonata, que fue de los que trajo los carros Sonata, entonces, si tú buscas todos esos elementos, te va a dar cuenta, ¿por qué aquí en la capital tú tienes que hacer un segundo piso? Sencillamente esa es la única solución, pero si tú coges el sector tránsito y te vas al sector vivienda, yo quiero, ayer cumplió año Tato Bisono, yo quiero que me diga a mí cuándo el el ministro de vivienda, obras públicas y los ayuntamientos de las principales ciudades donde se están construyendo, estudien el proceso de por qué la capital se está llenando de torres, que en ningún caso, en ningún caso, es menor de los nueve pisos. ¿Cuál es la razón? El precio de la tierra, sí, porque la gente prefiere en vez de tú hacer una torre en la Bolívar, la hacen la privada, porque en la Bolívar te laven mil dólares y en la privada te valen quinientos. Pero eso tienen que hablar los y eso es lo importante, lo importante no es no es el problema de de lo que ayer, por ejemplo, dice Leónel dice que hasta que no hay el último no se termina el juego, eso lo dice Félix todos los días, eso no tienes tú que oír a Leónel, que hasta que no hay el último eso lo trae todo el mundo, pero dime. Hay un concepto que una vez escuché de que especulación inmobiliaria, que es ese ejercicio de gente que invierte en torres aunque sea para tenerlas vacías, en hacer propiedad de agregar valor a un solar mediante una construcción, pero lo que necesitan es precisamente tener algo que va manteniendo su valor a través del tiempo. Calificativo que le pusiste Especulación inmobiliaria. Es una especulación, es una inversión que dice como la moneda es algo que tú no sabes cuándo te van a dar un palo, tú dices ¿dónde la pongo? La pongo en un banco se puede evaluar, la pongo en oro, la pongo en plata, la pongo en vivienda, ahí es que hay que ponerla, porque ahí te va a rentar un alquiler mayor de lo que te da un banco y si quiebra la moneda y te dejan de pagar, tú sigues teniendo tu edificio. Hay otro sitio que yo he hablado tres veces con el maestro Solano que además de ser músico él es una persona que se ocupa de comercializar obras de arte, de ver si uno aquí puede conformar un grupo que realmente aporten algo al arte dominicano que era una forma de tú atesorar dinero, a veces para evadirlo pero a veces para guardarlo, cuando tú tienes una obra del greco, tú tienes tu cuarto aquí en China, si tienes un botero ya tú tienes una obra pero resulta que el pintor dominicano no es que pinta mal, es que no tiene la promoción que tienen los otros. Entonces, yo le digo al maestro, maestro, Enriquito Guzmán, puede con el maestro Solano que convoquemos a Nader, a Fernando Báez, a Isaac Rudman, los coleccionistas, que uno conoce, pero yo no lo conozco todo, Fernando Báez, lo único que hace en favor de esto es que esporádicamente hace una exposición de Susco, pero hay que ir más allá, es una forma no de especular, de una forma de atesorar y que no tengas el problema de que se te devalúe tu dinero, porque ese es el problema de las pensiones, el problema de las pensiones que a ti te dan hoy, te fijan una pensión, como se la fijaron en 9 mil pesos a muchos médicos en los años cuando Hipólito, cuando el seguro social se disolvió, pero, ¿cómo tú le hablas a un médico retirado de 9 mil pesos que se pasó 30 años trabajando en el IDSS? No cuadra. Entonces, esas son aquellas cosas que construcción, moneda, de tránsito, ahora mismo el país tiene que pensar, no, cuando hacen el presupuesto, ellos dicen 10 millones 500 mil habitantes, no, ya que se quiten esa cifra de la cabeza, cuando vayan a conformar los diferentes presupuestos de los ministerios, tienen que decir 10 millones y medio, más 10 millones de personas que al año entran, lo que significa que siempre hay medio millón de visitantes hoy, porque medio millón por 12 son los 10 millones, si tú sigues, si tú sigues viendo el área de, ay Dios mío, ¿por dónde? ¿de? No, no, lo del transporte, lo del transporte, si, no, si sigues viendo el presupuesto y dice, ¿cuánto? Tú tienes que contar 10 millones y medio, medio millón de turistas, 3 millones de extranjeros, porque tampoco se puede decir haitiano, el que dice haitiano es deportivo, de extranjeros, y esos 3 millones de extranjeros, hay otra haitiano fluctuante que entran y salen independientemente de los 3 millones, entonces, aquí no se puede hacer un presupuesto sin pensar en aproximadamente 14 o 15 millones de personas que se alimentan todos los días tres veces, que se exigen servicios de salud 24 horas, el Estado tiene la obligación de incluir eso en su presupuesto, que sean legales o ilegales, ese es otro problema, que me diga a mí, ¿qué doctor en medicina que le llegue un haitiano enfermo lo vota de un hospital? no, lo atiende, lo atiende, y el Estado hoy tiene 3 millones de bocas que le ponen la comida una vez al día, excluyendo a la parte de los escolares que son personas que no están en edad de trabajar, también hay que tener pendiente de que, bueno, y a los turistas que algo dejan en el país cuando vienen, algún tipo de ingreso, hay que tomar en cuenta de que esa población haitiana recibe unos servicios sin hacer el debido aporte en materia impositiva, ya sea a través de un descuento o una nómina o algo así, para que ese sistema que los mantiene y que tiene que darle servicio también les funcione a su favor. Es que no pueden calcular retorno, estoy hablando de un presupuesto que tienen que hacerlo y lo que tú estás pensando es que tú pagas un por ciento, ellos no lo pagan ni lo van a pagar, pero ese no es el problema, el problema es que el Estado tiene que saber que también en las escuelas no la pueden hacer para esa cantidad de habitantes, tienen que hacerla para 13 millones y sus hijos entonces todas esas cosas tienen que ser incluidas en un presupuesto. Nosotros a veces le colocamos algo que la gente de ahora dice ¿y para qué Julito pone esa vaina de que era gloriosa? Porque todos los días tenemos que estar leyendo que alguien rompe un récord, cuando no lo rompe Valdés lo rompe turista el turismo o lo rompe la aduana o lo rompe impuesto interno, entonces estamos más bien que el carajo, eso es lo que yo veo y a lo mejor es verdad, a lo mejor es verdad, y nos recuerda el 55 que es la letra de la canción, mira hoy sigue repunte tres millones. Si es así, también, pero por eso es que vamos a tener Luis cuatro años, que yo no sé para qué vamos a hacer elecciones, lo que hicieron Hipólito y Balaguer, Danilo y Balaguer que proclamaron a Hipólito con menos del 50, ellos deben ponerse de acuerdo y quitar esa vaina del 19 y decir, bueno, mira, ya ganó Luis y ponerse de acuerdo para darle cinco senadores, que ellos lo saben, que no van a sacar más de dos, que le den cinco, o que hagan las elecciones solamente congresuales, porque yo no sé qué están pensando, no sé qué están pensando, chinos y asiáticos, problema grande que está pendiente ahí, pero eso no importa, el tema es que nos perdemos tiempo en discutir cosas que nos toman demasiado, ayer le dije a alguien que me paró, tuve en la vega en un juicio, presenciando un juicio de la corte, le voy a hablar de eso un momentico, y como es natural la gente se le acerca a uno y me dice el tema de género, digo, señores, pero es que el género podemos discutirlo y hablar también como hablamos de chinos y asiáticos y hablamos de las personas que tienen preferencia por el sexo, pero yo le quiero decir lo siguiente, si tú tomas una mujer y le buscas donde tiene la barba, no tiene barba, las mujeres nacieron para no tener barba y tienen algunas tienen poco cabello en su cráneo, poca calvicie, cosa que es más propia del hombre, pero eso es los caracteres externos de los dos sexos, ¿verdad? si tú sigues la barba la calvicie pero si tú entras en lo físico encuentra que hay órganos la mujer no tiene próstata, nació así sin próstata y con un útero para albergar un muchacho que tú quieras hacer lo que tú quieras con eso es otro tema pero el hombre no tiene útero no tiene ovarios no tiene vagina eso lo tiene la mujer el hombre tiene próstata pene seminales ese es el problema el riñón tienen los dos el estómago tiene los dos pero ahí abajo no es igual entonces hasta la voz a veces diferencia entonces lo dejamos usted quiere hacerlo haga lo que usted quiera pero no nacimos igual no nacimos pues tiene el derecho de cortarse todas esas cosas y de anexar todo lo que quiera entonces es que le quieren dar prioridad a lo que la gente piensa que más que lo que biológicamente está determinado yo no le doy prioridad estamos discutiendo elementos de deseos claro y no de realidades claro eso es puede ser yo te digo a ti puede ser que haya personas que tengan problemas hormonales y que tú veas que tienen condiciones que son del otro sexo eso es normal en todo por eso es que tú ves que hay personas que nacen con seis con un cinqueño que tiene un dedito ahí tú lo ves y por eso tú ves gente que son obesos y no hay forma de que dejen de ser son predisposiciones que son anomalías ese es el problema que son anomalías entonces cuando pero no puede ser que la mitad de la población sea normal es que tampoco es la mitad de la población hay un porcentaje alto pero eso no es un tema que vamos a tratar aquí vamos entonces a decir que tuvimos en la vega tuvimos en un juicio y leímos esta mañana unas declaraciones de un de Jan Alan Rodríguez me sirvió hoy de de reflexión yo presencié una serie de audiencias de la corte de la vega entré a la vega preciosa limpia felicito al alcalde de la vega tiene un buen alcalde porque la limpieza es la primera acción el orden es lo primero fuimos a la corte me senté a esperar que a un amigo mío le conocieran unas medidas de coerción tuve que ver por lo menos cuatro o cinco juicios de los cuales algunos fueron pospuestos por cierto que me extraño que tres fechas de posposición fueron el primer día después del laborable después del 19 del domingo 19 de mayo si hay audiencia creo que el 20 de mayo son optimistas los como llaman los jueces oigan la responsabilidad de un juez que nosotros decíamos por la justicia tiene que ver con el destino de uno estos jueces que tienen que conocer medidas de coerción yo escuché tres personas con 30 años de condena pidiendo medidas que le modifiquen las medidas y me puse a pensar pero los jueces son dueños del destino de mucha gente y que bueno porque por lo menos esa corte está consciente de eso por lo que yo vi que le preguntaban a los abogados y a los imputados por ejemplo pensaba el destino distinto de Lula y de Fujimori uno volvió al poder y el otro está un muerto en vida un disparate pero ellos no actuaron muy diferente uno del otro en dos países diferentes vi el caso como Balaguer vuelve en el 86 sustituya a Salvador y entierra a Salvador hasta el día de su muerte todo por vía judicial ¿cómo es posible que los jueces le pasen a uno inadvertido gente que tiene tanta responsabilidad dos señores condenados a 30 años por haber quitarle por quitarle la vida a dos personas a una mujer y a un hombre y una persona que le dio 34 estocadas a alguien y que estaba alegando está condenado a 30 años estaban alegando que la persona no se murió y el juez decía pero ¿cuál fue tu intención? porque si hubiera sido una estocada pero 34 es decir ese tenía más intención de matar que otro que se le salió un tiro y mató a una mujer el asunto es que hay que tener muy en cuenta lo que significa un juez ayer estaba viendo a Jean Alain ¿cuál es el problema? Jean Alain está frito sus colaboradores lo señalan ahora ¿qué está diciendo él? está diciendo yo no lo mandé ellos dicen que yo lo mandé y además así mismo con una madre no puede acusar un hijo un juez no puede acusar a un no puede juzgar a un familiar y puso de ejemplo a esta doña Miriam doña Miriam se inhibió porque ella era sujeta de esa mujer le tiene de ir para que no digan eso yo le dejo no es así todo el mundo sabe que no así que que Berenice le está haciendo el trabajo mejor que ella pero él estaba alegando eso que un subalterno tiene relación que lo inhabilita para declarar en contra qué complejo es el derecho qué difícil es pero me convencí de algo señores no es el conocimiento de las leyes es una cosa más sencilla que es el sentido común el juez o lo que administra en justicia lo que tienen es que tener presente el sentido común qué es lo que debe de ser esos dos casos me hicieron reflexionar mucho de la importancia del poder judicial que desgraciadamente a los senadores y a los diputados lo elegimos nosotros a los presidentes y vicepresidentes lo elegimos nosotros pero a los jueces y a los ministerios públicos los eligen los diputados y los senadores de los partidos políticos quería señalar eso sencillamente señalar eso comimos en el camino y quiero saludar a la provincia de Monseñor Noel en la provincia de Monseñor Noel en la ciudad de Bonao existen tres por lo menos tres pero son más lugares donde usted puede comer bien puede pararse y comer bien el típico Bonao Miguelina y Jacaranda esas son marca país cada uno tiene sus encantos y nosotros le decimos si viaja al Cibao de aquí para allá o de allá para acá vi también muchos divorcios que aparecen en un periódico quizás más de lo que deberíamos tener le hacemos una recomendación a las parejas a menos que alguno de los dos tenga otra relación si la ruptura es por una razón económica por incompatibilidad porque ya no se quiere por toda esa pendeja que negocien su permanencia en la casa tú me estás oyendo lo que te estoy diciendo si elabóame el concepto si tienen hijos y su ruptura es no porque ella se fue con un tipo que tenía macuardo ni que le gustó o porque él se buscó una una chilla por ahí no si es por un problema que no es de lo que no a una tercera persona que aparece que negocie con la pareja quedarse en la casa y si que se busque una cama aparte y que se quede que negocia eso mira nos vamos a quedar aquí vamos a administrar esto que hagan una separada que vaya un abogado verdad si hay hijos un régimen de condominios pero seguro no pueden hoy tú sabes la cantidad de divorcios que hay con problemas económicos enormes y una pila de muchachos suelto en banda de a quien se lo asigna inclusive niños pequeños esto es una recomendación que no me va a hacer caso pero cuando vi eso digo caramba pero es una cosa increíble señores espero que hemos hablado en privado anteriormente de que los divorcios traumáticos son los que dejan problemas económicos sin resolver precisamente bien del problema haitiano se puede hablar mucho nada más le queremos decir una problema extranjero doctor yo no voy a cambiar el lenguaje no yo tampoco a mí no me quitaron la etiqueta de turco sin yo serlo así que es haitiano chino y turco lo primero que deberían pedir que les llamen haitiano por ser haitiano son ellos porque eso no lo pueden desnacionalizar tampoco señores y ya Estados Unidos que nos suelte un chin en banda que nos suelte que pongan que por lo menos disimulen que pongan un embajador ya que se pongan de acuerdo tiene la nariz en todo aquí pero no tienen embajador ay doctor yo quería hacerle comentarle algo así como usted hace de que política ficción que a usted le queda muy bien pero pero si danilo hubiera tuviera la posibilidad de volver a ser candidato él no podría exhibir como uno de sus principales logros haber llenado el país de chino bueno pero eso es lo que venía pero el americano no le dio tiempo no le dio tiempo porque a louis le pusieron una condición futuro incierto lo peor que le puede pasar a un partido político es presentarse a unas elecciones sin un discurso consistente capaz de motivar y de movilizar es como ir a la guerra con graves limitaciones de armas y de municiones además de tropas desmoralizadas esto es precisamente lo que afecta actualmente a la oposición política que insiste en las mismas críticas sin demostrar que tiene soluciones y lo peor de todo no termina de descubrir las causas reales del agotamiento de su capacidad para concitar el apoyo al liderazgo opositor puede que le esperen momentos difíciles el PRM ha aprendido a manejar los hilos del poder y a lidiar con problemas complejos de eso que el público sabe y abundan hoy termino diciendo que es tiempo de entender que estamos en la era de Abinader nos guste o no nos gusta como estuvimos en la era de esos muchachos de origen humilde del PLD que los viejos lo llevaron al poder no estamos en la era del PLD no estamos en la era de Balaguer no estamos en la era del PRD puro ni estamos en la era de Trujillo estamos en la era de Abinader PRM y que se sepa que si tiene un 65 será poco y si tiene menos de 28 senadores será raro yo estoy esperando 28 senadores y un 65 a 68 porque ellos están bajando el número y porque eso está trayendo un problema serio si va a ganar si está ganado si el PLD y el PRM y el y la fuerza del pueblo PLD PRD y fuerza del pueblo no van para ninguna parte ¿para qué voy a ir a votar? no importa lo que usted haga tampoco nadie va a vender porque ya ese es un producto que no tiene valor el PRM no va a comprar votos porque no los necesita los tiene todo todo se ha consumado podemos ya cerrar un meante hoy justamente ya mañana 31 días el negocio de las elecciones vamos como decía Simón vamos a borrar el cartón y vamos a otro juego pausamos vamos a borrar vamos a borrar